¿Cómo se debe tomar el colágeno hidrolisado? El colágeno es la proteína más abundante del organismo. Es parte fundamental de nuestra piel y nuestros huesos, pero también está presente en las articulaciones, en los tendones, ligamentos, en la córnea, pelo y dientes. Al someter al colágeno a un proceso de hidrólisis enzimática, las cadenas de polipéptidos se rompen en péptidos y aminoácidos, que son más fácilmente asimilables por nuestro organismo. El colágeno hidrolisado es un polvo blanco inodoro y soluble en líquidos a temperatura ambiente. El colágeno hidrolisado se comercializa como suplemento cuando hay déficit de dicha proteína. Se recomienda no superar la dosis de 10 gramos diarios y siempre se debe preguntar a un profesional antes de tomarlo por cuenta propia. El colágeno se vende como colágeno hidrolisado en polvo, pero también existe en cápsulas o en líquidos y se prepara diluyéndolo en agua, en zumo o puré. El colágeno hidrolisado previene el desgaste articular, reduce los dolores en la musculatura, evita la pérdida de calcio en etapas como en el embarazo o la menopausia, reduce el riesgo de fracturas óseas, potencia la salud de las uñas y el cabello, mejora el aspecto de la piel, aumenta la elasticidad de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ayuda a equilibrar los niveles de colesterol, protege los ligamentos y tendones, por lo que es muy apreciado en deportistas que sufren mayor desgaste articular como los escaladores. Además, evita las roturas de fibras musculares y mejora el tono y la masa. Es un ingrediente clave en productos cosméticos por su efecto anti-envejecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!